No es válido que dicen que aquí se deben al amor a la ciudad, pues si se debieran al amor a la ciudad ni siquiera hubiera cobrado, hoy está prófugo y aquí se presenta una licencia que quiere que se apruebe ilegal en términos de que él nos ha entregado. Si hoy él estuviera ya con esta voluntad de entregarse a las autoridades y en verdad hacer justicia, pues podríamos pensarlo, podríamos pensar si en verdad se otorga la licencia si viéramos la voluntad, pero hoy queda muy claro que está prófugo y es una rata huyendo.